Por segunda ocasión, el ex pelotero de Grandes Ligas, Samy Sosa, fue interrogado en la Procuraduría General de la República por sus presuntos vínculos con el caso de corrupción antipulpo. Frentería Montero nos cuenta. Acompañado de sus abogados, tras cuatro horas de interrogatorio, Samy Sosa abandonó la sede del Ministerio Público. El ex-toletero de los Cachorros de Chicago evitó dar detalles respecto de las investigaciones sobre su presunta vinculación con el expediente antipulpo. De lo que sí habló de manera suelta y menuda fue sobre la repentina muerte del ex pelotero Julio Lugo. Gracias a Dios, se ha portado muy bien con nosotros y de verdad que el país, el mundo entero, está sufriendo esa muerte hoy en día. La Procuraduría Especializada de Presecución de la Corrupción Administrativa abrió una investigación a Sosa y un hermano por los nexos comerciales con Alexis Medina, señalado como el cabecilla del supuesto entramado de corrupción desarticulado a través de la operación antipulpo. Rentería Montero, CDN.